De la serie Empresas Malignas, Coca Loca, perteneciente al grupo, el mal, se dedica a vender veneno para ratas y destapacaños bebidas refrescantes, país de origen, Yankealandia, año de fundación, 1150 ACJ, superpresidente, Belén Esteban, nivel de maldad, altísima, tanto o más que a Secorp, empresas absorbidas, todas las compañías de refresco, excepto esta, número de empleados, varios millones de monos amaestrados, atentados contra la humanidad, dominar al mundo, aunque de una forma muy discreta, se aconseja trabajar aquí, es un chiste, verdad, se recomienda el boycott, la mayoría ha muerto en el intento, cantidad de denuncias, sitio web, página oficial de Coca Loca, la Coca-Cola es una porquería bebida energetizante creada por Eminem y distribuida por Bill Gates, para tener control mental sobre los pobres seres humanos que se la beban. Se cree que las botellas de este gas o producto son utilizadas para el almacenaje de enfermedades de transmisión sexual, ETS, como es sabido que las canis disfrutan de su alojamiento en su cavidad supravaginal. Se le considera producto del año por ser un poderoso potenciador de la úlcera gastrubodenal. Científicos de todo el mundo están estudiando su composición, y tras mucha investigación se ha descubierto que la cola coca está compuesta por cal y mocho, pelos del sobaco de Nen, esmalte de dientes de ZP, sangre de Tamara, yurena, ámbaro o como demonios se llame, la del no cambié, no cambié y listo, y por el sudor de todos los concursantes de gran hermano. ¿Son los pelos del sobaco del Nen lo que le dan ese sabor tan característico a la cola coca que hace que mucha gente se enganche? Actualmente, la coca loca se elabora en unos laboratorios secretos en la Antártida por un grupo de lunis liderados por Bill Gates, cuyo objetivo es dominar el mundo. Muchos afirman, que está relacionada con McDonald's en este plan, ya que ambos se unieron para engordar a los niños, vean más abajo foto. Contenido. 1. Composición. 2. Características. 3. Historia. 4. Efectos. 5. Y ahora, la frase para rematar. 6 amigos de la Coca-Cola. 7 ingredientes secreto. 7.1 la paradoja de Pepsi. 8, sabías que. 9 propiedades místicas. 10 ver también. 11 enlaces externos. Composición. Según Bernardo Marín, contable, el carapocha de Cámara Café, la fórmula real de la Coca-Uz. No cola es. Coca-Uz. No cola 50%. Agua 40%. Bicarbonato 653,92%. Para igualar. Pero la Friquipedia se ha encargado de enviar espías para proporcionarnos más información acerca de sus componentes. Un minuto de silencio para los subnormales agentes de la Friquipedia que murieron bajo el efecto de la Coca-Una Cola y sin más preámbulos aquí está dicha información. Semen de Slenderman. Un ojo de WG. Mierda de Nyan Cat. Orina de Peter Griffin. Piel de negro africano, de ahí su color. Sudor del culo de Chuck Norris que le proporciona efervescencia a la bebida. Grasa de gorda maloliente. Y lo más importante. Cocaína TM. Características. ¿Qué está chupando la chica del anuncio? Se descubrió en el año 3024 a.C. no se patentó hasta 1938 d.C. La Coca-Cola se usa hoy en día como alimento para hacer que los renos de Santa Claus vuelen a la velocidad de la luz además de desingrasante industrial. Ha sido probada para mejorar el rendimiento de la lengua de Carmen de Mayrena. Es absolutamente imprescindible para prepararse un día con Coca-Cola. Como su nombre indica, la Coca-Cola deriva de la fermentación de la Coca, de tu cola con añadido de burbujas, tinto, flores, azúcar, muchos colores, la substancia X y muchas cosas bonitas, y con esto se creó la droga perfecta. Es adictiva y destruye gradualmente nuestro sistema nervioso. Es magnífica para el sistema tranquilo de IP Anónima. Las grandes potencias las usan para controlar a la población en casos extremos. Es muy alucinógena por lo que puede que veas a Bob Marley después de consumirla. Es lo único que podía beber de Art Bader después de ser quemado vivo. Es posible tener sobredosis. Es lo mejor para preparar un buen cernet con Coca y tomarlo. Es lo mejor para desajustar las tuercas de tu Chevy 68 apóstrofe. También es lo mejor para no dejar rastros de sangre cuando matas a la suegra. Uno de sus ingredientes es la cocaína café cafeína, Coca-Cola cocaína. La Coca-Cola se usa para hacer licores y desatascantes. Además de medicinas. Historia. Uno de los más leales trabajadores de Coca-Cola en acción. La Coca-Cola fue descubierta casualmente por una tribu indígena maya en el año 1231 después de Cristo tras experimentar con la planta de la coca en sus rituales espirituales y de sacrificios. El ambiciado líquido llevó a la población maya a inventar todo tipo de artilugios para poder conservarlo, siendo así como se inventó la botella de Coca-Cola cuya forma es la más conocida en el mundo tras las orejas de Mickey Mouse. La obsesión por el espumoso líquido llevó a los mayas a una etapa de decadencia que derivó en la misteriosa desaparición de dicho pueblo. En 1502, una avanzadilla de exploradores de Hernán Cortés encontraron casualmente la única botella que se conservaba del antiguo y burbujeante pueblo maya. Los cristianos, temerosos por el líquido enviado de la mano del demonio, llevaron en cofre cerrado la botella a los reyes católicos. Estos, más temerosos aún, mandaron ocultar la botella a un selecto grupo leal a la corona llamado los templarios. Efectos secundarios. En 1938, Francis Bacon, evanista chapista carpintero encargado de la obra de restauración de la Catedral de Torrevieja, descubre casualmente el falso muro que daba a la sala que contenía el cofre que guardaba la última botella de Coca-Cola del imperio maya. Francis ve claro la oportunidad de negocio y viaja a Estados Unidos para patentar el líquido y crear The Coca-Cola Company. Ven, quieren dominar al mundo. Se sabe que en alguna fecha desconocida de los años apostrofen 90 Bill Gates se hizo con el poder en la compañía ayudado por un ejército de cerdos voladores y desde entonces trae un plan de conquista del mundo por medio de la bebida, y sus amigas Sprite, Fanta y Bragas princesa. Desde entonces la Coca-Cola se ha extendido por todo el mundo y ha sido víctima de multitud de experimentos. El líquido se ha usado en los últimos años para incentivar a la población mundial a comprar en navidades, para hacer que los trabajadores rindieran más en sus respectivos trabajos, incluso para que los renos de Santa Claus, todos excepto Rudolf, que tiene un nombre muy mariquita, volaran de manera incansable y a velocidad de la luz para repartir todos los regalos en una sola noche. Actualmente la compañía experimenta nuevos usos. La población mundial está alerta. Efectos. Te hacen que crean que es negra por sus ingredientes pero es porque tiene un buen toque de caca. Y de gas natural, tal como lo dice en el envase Gas XD. Y ahora, la frase para rematar. Si los mayas levantaran la cabeza. Amigos de la Coca-Cola. Su doctor es el DR. Pepper su nemesis se puede observar que es la Pepsi su prima perdida y lejana es Fanta y su papa, no no es el papa solo que no le encuentro del acento a esta pinche buena página, es gay y se llama gay Torade. Ingrediente secreto. Una parte del ingrediente secreto de la Coca-Cola ya está develada en su nombre, puesto a que es la cocaína. Pero el ingrediente secreto está compuesto de otros químicos, y, la Friquipedia, exclusivamente, se ha encargado de averiguarlos. Básicamente, el ingrediente está compuesto por cocaína, marihuana, heroína, LSD, y bupirac, yinsen, en esto colaboraron los chinos, ayahuasca, orina de guofi, alvarius, si, daca proviene el aquarius, arenarum, mauretaunicus, marinus, paragnemia, crucifer y demás drogas alucinógenas, sangre de pargisum, polvo de ladrillo, fumado, exhalado, vuelto a fumar por un mandrín y exhalado de nuevo, Doritos Misterio, conocidas mundialmente por ser la causa principal del cáncer, y Pepsi. La paradoja de Pepsi. Esta paradoja sucede porque Pepsi se rompe hasta lo más interno del huevo averiguando el ingrediente secreto de la Coca-Cola y resulta que el ingrediente secreto contiene Pepsi? Sí. Unos pelotudos importantes. ¿Sabías qué? ¿Qué pasa cuando una lata de Coca-Cola invade el territorio de Pepsi? Signo de exclamación Miren aquí este hombre está intentando hacer Coca-Cola casera Signo de exclamación abierta Signo de exclamación abierta ¿Sabías que el ingrediente secreto de la Coca-Cola es semen? Sí está comprobado que el 99% de la Coca-Cola es semen. Punto ¿El nombre Coca-Cola fue inicialmente representado en China como Kekoukela? Por desgracia, la compañía no descubrió hasta haber impreso ya miles de anuncios que la frase significa muerde el renacuajo de cera o yegua rellena de cera, dependiendo del dialecto. Entonces, Coca-Cola repasó 40.000 caracteres del chino y encontró uno que sonaba parecido, Coca-Cola, que puede ser traducido aproximadamente como felicidad en la boca. Punto ¿La Coca-Cola llevaba cocaína en sus inicios como refresco para burgueses? Punto ¿Disuelve la carne en 12 horas? Sabiendo esto, a saber qué perrerías hacen tu estómago al bebértela, yo sé que es mentira, pero vamos, suena dramático, ¿o no? Punto ¿Según la iglesia es el demonio? Punto ¿Según el demonio es la iglesia? Punto ¿Según los médicos es muy aconsejable tomar 5 o 6 mentos y luego Coca-Cola? Punto ¿Coca-Cola tiene un plan malvado para hacer que todos los alimentos tengan su sabor? Actualmente están investigando la fabricación de tortillas de cola, tortilla-cola. Punto ¿La mortal enemiga de Coca-Cola no es Pepsi, sino Pocholo? Punto ¿Si le niegas una Coca-Cola a Jack Bauer te disparará en la rodilla? Punto ¿Sirve de desatascador del lavabo de la cocina? Punto ¿El Luis más esnifo Coca-Cola porque pensaba que era una cola de Coca? Punto ¿El ingrediente secreto de la Coca-Cola es Pepsi? Punto ¿Y que el ingrediente secreto de Pepsi es más Pepsi? Punto ¿Lleva aumentos a una fábrica de Coca-Cola es considerado terrorismo? Más azúcar, mejor precio. Propiedades místicas Aunque solo unas pocas personas saben de este tema, muchos ha dicho sobre las propiedades místicas de esta bebida. La Coca-Cola contiene propiedades místicas tales como Produce obesidad Cura el cáncer de bolsillo Aumenta brutalmente las energías para tener relaciones sexuales Reduce tu rendimiento mental y aumenta el sexual Provoca un enrojecimiento de las partes traseras de tus pelotas, las cuales no ves Entre más Coca tomes, tienes menos probabilidades de tener un hijo emo Tomar dos vasos de Coca-Cola al día aumenta los niveles de chakra en el cuerpo Mejora la vista Es la bebida almohadilla 1 del Dr. House Provoca una necesidad de sangre en el cuerpo Si es light y la mezclas con mentitas puedes hacer una bomba Ver también Pepsi McDonald's Sprite Fanta Red Bull Síndrome de repetición Enlaces externos Spot de Navidad Uff Autores Cruiser Nexofordus MDMR es el Don Anxovacra insimo manjacinto Canecat 665 Frikipedia 2005-2016 Licencia GFDL 1.2